Señoras y señores, los días pasados se hizo una noticia importante, el gobierno del presidente Luis Abinader renegoció la concesión de los aeropuertos dominicanos a esta empresa que desde el 99 ha estado administrando los seis aeropuertos o los aeropuertos de la República Dominicana, pero a mí me llama mucho la atención lo siguiente, y es que este contrato vence hasta el 2030, es decir, faltan siete años para que ese contrato venza. La renovación es del 2030 hasta el 2060 y el gobierno de la República Dominicana piensa que va a recibir en esos años más de dos mil millones de dólares como ingresos por la concesión de eso. Pero a mí me llama muchísimo la atención lo siguiente, qué empresa se sienta con otra empresa, supongamos, o con un gobierno, siete años antes a renegociar esta concesión. Oigan bien, son siete años que faltan para que ese contrato termine. En siete años pueden pasar muchísimas cosas. Puede venir una devaluación, puede venir una guerra mundial, puede caer un meteorito, puede caer lo que ustedes quieran para poder renegociar esta concesión. Qué casualidad que a unos cuantos meses de las elecciones de la República Dominicana se haga esta renegociación. Qué casualidad que ha habido diputados que han abandonado ciertos partidos políticos y que se han pasado a otros. Qué casualidad de que la ley se haya modificado en algunas circunstancias para poder renegociar este contrato. Todo me parece un poco contradictorio, pero sobre todo lo que acabo de decir. Son siete años que faltan para eso. ¿Qué empresa pone en riesgo su capital en siete años? Porque es un contrato que se tiene que firmar. Si se renovó, o sea ahora, ya se está firmando un contrato de que, bueno, además de que eso va a pasar al Congreso y todo lo que ustedes quieran, lo que importa es que el presidente renegoció con esa empresa, que se supone que además, por dicho sea de paso, esta empresa no ha hecho lo correspondiente para que esos aeropuertos estén administrativamente y funcionalmente activos. Ha habido varias anomalías y de hecho mismo el propio gobierno ha reconocido que esa empresa no es la más funcional posible. Yo te tengo la respuesta. Yo también, pero déjame hacer este análisis para que tú entres después. Entonces, otro elemento que se suma más para la contrariedad de esta renegociación. Pero siete años, siete años faltan para que se vence el contrato. Imagínense ustedes que de repente el mundo se vuelva loco o que ahora ya que Ucrania ya está siendo otra vez bombardeado por Rusia y que ahora ya se acerca la guerra de Taiwán con China y que eso desestabilice la economía mundial y que el peso dominicano se devalúe. Entonces, ¿cómo va a ser la negociación? No vayas a cosa que Tongo le da a Borondongo. Si se supone que ya se firmó, vamos a suponer, yo no lo vi, pero se firmó un contrato por 60 años, bueno, hasta el 2060 por cerca de 2 mil millones de dólares. Entonces, si sucediera un evento de estos que nadie lo sabe, nadie lo sabe, ni el mejor gurú de la geopolítica mundial puede saber si estas dos guerras que ya están aquí a la vuelta de la esquina, Taiwán-China y Ucrania-Rusia, va a desestabilizar la economía mundial. ¿Cómo se puede hacer una renegociación a siete años? Entonces, a mí lo que me da es que está aprovechando el presidente Luis Abinader que ya viene la elección, que necesitan recursos, que esta empresa ya dio un avance significativo de ese contrato y que a lo mejor, digo yo, que se está buscando dinero, ya se dio la orden por parte del Ejecutivo a todos los ministros para que se recaude dinero para la campaña, puede ser utilizado para eso, porque no le encuentro lógica con tantas contrariedades que tiene esa empresa. Comienza con la respuesta a la pregunta, por favor. No, pero para que no quede en el aire esto, esto tiene que pasar por el Congreso antes de que el dinero le llegue a los bolsillos del presidente de la República. Eso no es ningún obstáculo. Bien. No, en teoría es para el papeleo, pero el dinero ya debe estar en un cheque, Maracayor. Ese dinero ya tuvo que haber estado. Claro, además estaba... Si no fue que ya se cambió. Todavía ayer, todavía ayer estaban pasando, estaban renunciando diputados del PLD. Ah, estaban firmando los cheques ayer. Ayer estaban firmando los cheques, claro. Ya tienen quóron y ya tienen esos... Ese dinero ya se usó para esos diputados. Bien. Tú, la interrogante que dices, ¿por qué una empresa, faltando siete años, decide acceder a la solicitud del gobierno de renovar el contrato? Señores, el grupo Vinci, ¿quién es quien actualmente manejaron un grupo francés? Cargo de conciencia, sencillamente. ¿Cómo así? Cargo de conciencia. Sí, por favor. Acá yo lo hice muy simple, güey, pero hasta se relaja. ¿Cómo don Vinci le afecta el sueño a esta situación? Estamos hablando de dos mil millones de dólares. Los franceses que son tan buena gente y siempre preocupados por estos países tercermundistas. Tienen cargo de conciencia. Tienen un contrato con el Estado Dominicano donde no le pagan un chele con uno de los sectores más productivos de la República Dominicana que tiene que ver con el sector turismo porque los aeropuertos manejan mucho dinero, muchas divisas y más que se está anunciando casi una visita récord de que vamos rumbo a los 10 millones de visitantes en la República Dominicana. Eso es mucho, ¿ah? Eso es mucho tomando en cuenta de que 10 millones son la población. Es la población. Son muchos aviones entrando y saliendo. Entonces el presidente de la República dijo que desde el año 99 a Herodon no le ha dado un chele, Dios mío, a la República Dominicana. Pues los franceses se han sentado, han hecho un mea culpa, han pedido perdón a Dios y han dicho, sí, señor presidente, vamos a renovarle el contrato. Faltan 7 años, pero no importa. Y vamos a darle 700 millones alante para ver, para exculpar nuestra culpa. Tiene que ser. Y a Herodon hay que darle el premio Nobel. El premio Nobel tiene que crear una categoría especial para dársela a esta compañía. Porque qué empresario, teniendo un contrato tan beneficioso como ese, de que no paga nada. Lo dijo el presidente de la República. Desde el 99 no han pagado un chele. Y le va a aceptar al presidente, sí, te vamos a dar 700 millones, sí, vamos a renovar el contrato. Vamos a renegociar. Coño. Y el presidente, no, no es necesario, faltan 7 años. No, 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 renegociamos hoy. Ven, siéntate. Yo creo que fue una amenaza ahí, Maracay. ¿Qué le habrá dado el presidente a esos empresarios para que aceptaran estas renegociaciones? Yo creo que fue... ¿Qué le habrá dado? No, yo creo que fue una amenaza del presidente. ¿Una amenaza? Por la reelección que viene, sí. Sí, porque sabe bien que necesita dinero. Oye, ese techo... El presidente no fue una amenaza. Oye, oye, oye. Pero ven acá. Es un contrato internacional. Pero ven acá. Momento, 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 momento. Oye, eso es una amenaza sutil. Mira, yo necesito, yo necesito dinero para la reelección. ¿No? Esos 30 mil millones de dólares que hemos pedido en tres años... ¿Sabes qué? Yo te contesto. Espérate, espérate, espérate. Por eso. Pero es una amenaza. Es decir, mira, yo necesito dinero para la reelección, ¿verdad? A ti te faltan siete años para que este contrato termine. Pero resulta que fulano de tal está dispuesto a dar tres mil millones de dólares cuando se acabe tu contrato. ¿Siete años? ¿No? Y yo en siete años yo no puedo garantizar que yo todavía siga en el poder porque me faltan cuatro más. Espérate, son cuatro más que me faltan en el poder si se reelige. Tú me estás hablando, amigo. Soy el francés. Si me reelige cuatro años más voy a estar aquí. ¿Quién sabe ya después los otros? Tú todavía vas a tener el contrato aunque yo salga del poder. Pero yo te lo puedo alargar. Yo te lo puedo alargar. Dame algo, adelántame algo que yo necesito para la reelección. Aún faltando los siete años me brinco las leyes, me brinco toda esta vaina que tengo que pasar por el proceso, por el Congreso y yo te ratifico a ti como administrador de los aeropuertos durante todos estos meses, esos años que faltan. Y si me reelijo en la tercera ocasión también te lo voy a dar a ti. Muy bien, señor presidente. Yo, en nombre del Grupo Vinci le puedo hacer una donación. ¿Cuánto necesita? ¿150 millones de dólares? ¿200 millones de dólares? ¿3, 4, 5? ¿Se lo donamos? Por lo de abajo de la mesa, por lo que usted me quiera. Pero ese contrato usted no me lo toca. Usted espere que termine los siete años y ahora, usted los quiere tocar, se va a encontrar con un problema internacional. Yo voy a la Corte de la Daya, hago mi denuncia y eso va a afectar a una de las industrias más importantes que hay en este país que es la industria turística. ¿Usted lo toma o lo deja? ¿150 millones? Yo le doy 200. Por debajo de la mesa, no tiene que pasar por el Congreso y nada. Leonardo Fernández ganó las elecciones con 130 millones de dólares en un préstamo de la Sunland y tuvo que armarse un escándalo y una mancha que está ahí. Acepte estos 200 millones por debajo de la mesa que nadie se va a enterar y yo creo que con 200 millones usted hace algo. Ok, pero entonces para qué dar ese mensaje, si ya se renegoció y el contrato se va a vencer hasta el 2060. Bueno, porque si se supone que fue por debajo de la mesa, no hay ninguna renegociación del contrato. Exacto. Ya, el contrato se espera hasta el 2030 que se termine, punto. No hay más nada. Yo te estoy contestando ¿Por qué anunciar que está el 60? Disculpa, yo te estoy contestando en el... Sí, en el caso de... Y Abinader lo amenazó o le quita... En siete años te quitamos el contrato. Si eso fuese así, yo creo que ellos respondieron como yo te acabo de responder. Ahora, eso no fue así. Lo que fue es que se reunieron y dijeron, ok, tú quieres renovar el contrato. Este es el contrato que es beneficioso para mí, pues yo no te pago ni un chele. ¿Qué tú me lo das a cambio? Vamos a ver. Ah, yo te voy a renunciar al contrato a 30 años. No, no, eso no, porque faltan siete años para eso. O sea, yo puedo esperar. Tú, no se sabe si tú vas a estar en la presidencia o no. ¿Qué me vas a dar ahora? Eso es lo que hay que investigar y leer la letra pequeña que el presidente le dio a esta asociación, a esta empresa, de que esta empresa se va a desprender de 700 millones que no tenía la obligación de hacerlo sin necesidad. ¿Qué? Dios mío. Eso es lo que hay que investigar. Pero, en lo que se investiga qué le dieron, hablemos un poco de lo que ya tenían. Aerodón maneja, o al menos hasta el día de ayer manejaba, hay que ver que le habrán dado adicional, manejaba el aeropuerto de Arroyo Barril en Samaná, el de Barahona, el Caney de Samaná, el Higüero, Puerto Plata y el de Santo Domingo que es el Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, que es el que más flujo de gente tiene, aunque el de Punta Cana está creciendo, está creciendo mucho. Sí, pero ese no figura en la lista. No, porque eso es de Reineri, de la familia Reineri. Entonces, si ya tú tienes todo eso, yo me imagino la magnitud de lo que se tiene que conceder para que tú entres en una negociación innecesaria porque en el ejemplo que tú planteas de alguien está dando digamos tres mil millones, yo podría decirte sí, en siete años yo consigo diez y ofrezco siete. Al que sea que esté ahí que no serás tú. Entonces, tiene que haber algo muy importante, muy jugoso, muy sabroso, apetecible, tentador para que hoy se desembolse una cantidad de dinero y el compromiso futuro de uno miserable dos mil millones. Con esa lista de aeropuertos dos mil millones, ¿qué es eso? 40 días de trabajo de ese aeropuerto. Y son treinta años. Y además, son muy poco dinero para treinta años. En la conversación que estuvo Noelia con nosotros aquí y con Mario Herrera, ellos muy bien señalaban el hecho de que, pero vamos a ver, si el gobierno le acaba de hacer una revelación muy importante y es que esta empresa nos ha dado un chele en estos veintitrés años que tiene ¿cómo le vas a renovar el contrato? Faltando siete años incluso. Y habiendo quejas de los usuarios de mal funcionamiento y regularidad y todo. Ovemos eso, ovemos eso, que yo lo dije al principio, supongamos que está funcionando, supongamos que ha estado funcionando correctamente la empresa o imaginemos eso con mucha imaginación. Son siete años que faltan. ¿Qué empresa capitalista utiliza una estrategia de que cuando todavía no se vence su contrato que faltan siete años y sabiendo cómo está el mundo, cómo está el mundo con la guerra, estamos en plena guerra con Israel, estamos en guerra con Ucrania, viene la de Taiwán, viene la de Taiwán. Ustedes saben perfectamente que esos conflictos bélicos desestabilizan la economía mundial y las empresas resguardan su dinero, resguardan sus inversiones, las empresas no sacan el dinero ni compran ni hacen precisamente para ver cómo se va meneando la economía mundial después de las guerras y son tres guerras que vienen ahí que están dos a la vuelta de la esquina. Y la seguridad jurídica no puede garantizar ninguna guerra. Exactamente, cuando hay violencia en cualquier parte del mundo no puede haber inversiones, los capitalistas cuidan su dinero porque no se van a arriesgar a perder eso y queda ahí la pregunta entonces como lo planteó Maracayo, ¿qué le dio Luis Sabinader? ¿Qué le dio el gobierno dominicano a la empresa francesa para que se diera a este tipo de renegociación? Somos la quinta pata José Maracayo de Leomedina el charro bachetero Fernando González recuerden suscribirse compartir, comentar y todo eso. Se me olvidó de... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!